Hoy aprenderás cómo recargar tu cuenta Betzorro Chile mediante transferencia bancaria fácil y seguro. Ingresa a tu cuenta. Muy bien. Haz clic en Depositar. Encontrarás múltiples opciones como Compayments para recargar con Bitcoin o Ethereum. Transferencia bancaria, depósito en efectivo y pago con tarjeta, débito, crédito o prepago. Elige Transferencia bancaria y agrega la cantidad de depositar. Recuerda que el monto mínimo son $8,000 y el máximo $800,000 chilenos. Ingresa al monto a depositar. A continuación se abre una nueva ventana donde encontrarás los bancos con los que tenemos convenio. Entre ellos Banco Santander, Banco de Chile, Banco Estado, Banco Crédito e Inversiones, Banco Itaú y Banco Palabela y muchos más. Así que escoge tu banco e ingresa al root de cuenta. Dale a Continuar y sigue el paso a paso que te indica el banco y listo. Una vez finalizado el proceso, verás el dinero en tu perfil de jugador BetZorro. ¿Sí ves? Así de fácil es recargar tu cuenta. ¿Qué esperas? Deposita ya. Para mayor información o aclaración de dudas, ingresa a los botones de chat que se encuentran en nuestro sitio web.